Hola a todos, soy Oriol Ivars y junto con Alex Castellote nos vamos a encargar de esta unidad que empezáis ahora sobre experiencia de usuario y conversión. Tanto Alex como yo somos consultores desde hace más de 15 años y desde siempre o casi desde siempre nos hemos centrado en cómo conseguir sitios web o sites que se centren sobre todo en dos objetivos principales. El primero, como no, es encantar, es seducir, es gustar al usuario, es proponerle una tarea que le sea agradable de completar. Pero el segundo que nos ha movido también siempre es conseguir que los clientes que nos contraten ganen dinero con todo esto. Es decir, siempre hemos tenido una vertiente muy de negocio. Hemos perpetrado juntos con Alex sites como Webbing o como Media, por lo tanto nos centramos en sites de mucha transacción y especialmente en e-commerce o travel, banca y seguros. En esta unidad en concreto nos queremos centrar en transmitiros este conocimiento, en que al final aplicando lo que ya habéis ido aprendiendo en este máster acerca de experiencia de usuario, cómo sacarle un poquito más de punta para poder crear estos sites que se conviertan en verdaderos vendedores, en sites que seduzcan y que persuadan para que el usuario acabe convirtiendo y vuestro cliente acabe consiguiendo los objetivos que marquéis para cada site. Para hacerlo os propondremos hacerlo desde la persuabilidad que estructuraremos en una serie de ejes y cada eje lo que os da es una serie de tips o de ideas muy concretas o muy accionables para que cuando estéis pintando un prototipo o cuando estéis creando una experiencia de usuario, pues digáis, bueno, pues aquí igual podríamos aplicar esto para conseguir este punto más de persuasión o de cumplir algunos objetivos. La idea es esta, que tengáis unas ideas muy sencillas, de fácil aplicación, bien estructuradas, con unos ejemplos muy concretos que nos van a ayudar a entenderlo todo y que aprovechéis todo lo que ya lleváis de bagaje de estos estudios, ¿no? Pues nada más, con Alex esperamos que os sea muy útil, que lo paséis muy bien haciéndolo, en el fondo creo que de esto se trata. Participad todo lo que queráis, preguntadnos todo lo que queráis, estamos para intentar ayudaros en todo lo posible y nada, nos vemos en los foros. Cuidaros.